Mucha rabia porque me siento pasada de llevar. Todo el mundo hace lo que quiere y a nosotros nadie nos ayuda. La impotencia de esta familia crece cada día. Conocen la cara de quienes usan su misma patente, pero en otro auto, multiplicando sus cuentas del tag, abultando una deuda que hoy supera los 760 mil pesos. Hace un año se dieron cuenta que les clonaron la patente, lo que denunciaron a Tele13. Según los registros de las autopistas donde figuran cobros por pórticos, hay momentos donde aseguran que es imposible que hayan estado allí. Pidieron más antecedentes y les entregaron evidencia fotográfica. Nos dimos cuenta que efectivamente era un auto exactamente igual al de nosotras. Después de que su caso se hiciera público, las llamadas de cobranza bajaron y contaron con la asistencia de ejecutivos de tres autopistas donde había aumentado la deuda. Costanera Norte, Autopista Central y Vespucio Sur. Dicen haber enviado los antecedentes de la investigación a las empresas. Sin embargo, y a pesar de enviar esa información al autoautista, no hay de alguna forma una solución. Siguen, nos continúan cobrando de acuerdo a las fotografías tomadas de la patente y al tag. Aseguran que su situación tras un año sigue igual. Es más, tienen una carta con órdenes de investigar para mostrar en caso de que los controlen, temen circular ante el riesgo de ser detenidos y posiblemente perder su propio auto. A mí me pararon, que no soy la persona que está, que yo soy la persona que tiene el problema y la otra persona anda súper bien por la vida. Basta con que ella, a través de su cédula de identidad, su licencia de conducir, que seguro va a aportar al momento de ser fiscalizada, acredite en primer lugar su identidad y por consiguiente va a acreditar el dominio del vehículo que ella está conduciendo. Este año el CEP de Carabineros lleva 128 detenidos por receptación de automóviles. La patente clonada de Marta cuenta con encargo policial. O sea, si se controla el conductor con esa placa, éste deberá ser detenido. Sin embargo, hace una semana la familia fue notificada de que están en Dicom por la cuenta pendiente con Vespucio Sur. Nosotros no es que no queramos pagar, es que vamos a pagar exclusivamente lo que nosotros debemos. Y no son pocos los mails que hemos enviado para que nos escuchen. Desde Vespucio Sur precisaron que el Dicom corresponde a la sociedad bajo la cual se compró el auto de Marta a raíz de tránsitos con y sin tag. Tanto esta concesionaria como Costanera Norte intentarán tomar contacto con ella y además hacer el llamado a Marta para que se acerque a sus oficinas para aportar los nuevos antecedentes y revisar su caso. Desde Autopista Central aseguran que Marta no había tomado contacto formal con ellos y que de todas formas ya lo hicieron durante este martes para encontrar una solución al problema.